Muchachita no quiero decirte Es amor lo que siento por ti Es verdad que yo quiero adorarte Y en tus lindos ojitos soñar Muchachita yo quiero saber Si tu amor ha de ser para mi Muchachita ven dime que si Ya no quiero que dudes de mi Muchachita no debes dudar Del amor que te quiero yo dar Muchachita no debes dudar Del amor que te quiero yo dar Muchachita yo quiero decirte Es amor lo que siento por ti Es verdad que te quiero adorar Y en tus lindos ojitos soñar Muchachita yo quiero saber Si tu amor ha de ser para mi Muchachita ven dime que si Ya no quiero que dudes de mi Muchachita no debes dudar Del amor que te quiero yo dar Muchachita no debes dudar Del amor que te quiero yo dar Muchachita no debes dudar Y en tus lindos ojitos soñar Muchachita no le debes dudar, del amor que me quiero llorar Muchachita no le debes dudar, del amor que me quiero llorar Gracias.